Desde las entrañas del monstruo, desde el Instituto Nacional Electoral, los llamo a votar. Esos que están llamando a anular el voto, están haciéndole, quieran o no, la tarea al PRI, al gobierno que busca desalentar. Si el 80, el 90, el 100% del padrón votar el PRI sería liquidado y sería reducido a una minoría absoluta. El voto es un arma poderosa, a pesar del envidiescimiento del proceso electoral de las instituciones de la República, es un error dejar esos espacios. Yo les llamo a que voten, a que voten por el Partido del Trabajo, a diputados federales en todo el país. Su voto me va a permitir regresar al Congreso y será muy importante lo que podamos hacer desde la Cámara de Diputados. Yo voy a seguir recorriendo el país con cargo o sin cargo, llamando a correr a Peña Nieto. Y por eso también les pido, así como saqué la bolsa, que su formato de revocación le pongan sí, que se vaya. Por acá tengo un amplificado a colores para que salga bien, que se trata de ponerle sí, que se vaya a Peña Nieto. Ahorita en un debate con el PRI decían que era ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal la manifestación del pueblo? ¿Cómo va a ser ilegal que la gente decida de manera súper civilizada, súper democrática, que ya no queremos a Peña Nieto más? Yo los invito a esas dos cosas y los invito a que se preparen para la rebelión no violenta que va a ser necesaria a través de la desobediencia civil para poner de pie un país que está de cabeza y para cambiar de raíz la estructura económica, política y social del país. No nos desalentemos, no nos desesperemos, no cometamos el error de Enrique Peña Nieto de subestimar a nuestro pueblo. Les pido tres cosas, su voto por el PT, la revocación, el mandato y la preparación para la desobediencia civil que impulse un profundo proceso de transformación. Les mando un abrazo.